La Universidad de Salamanca, hundada en 1218, es una institución académica pujante, comprometida con la investigación, con docentes dedicados a la generación y transmisión del conocimiento, que en palabras de su rector, es fuente de la eterna juventud. Me gusta decir que la universidad, y en particular Salamanca, es la fuente de la eterna juventud. Tenemos 800 años de historia, pero nos sentimos aún una joven universidad. En pocos lugares del mundo se puede encontrar una atmósfera universitaria como la de Salamanca, con miles y miles de personas jóvenes de todo el mundo con afán de saber. El rector de la Universidad de Salamanca señaló que parte del modelo educativo que mantiene joven y a la vanguardia a la academia, incluye las nuevas tecnologías. Con la aún tan necesaria e imprescindible relación directa entre discentes y docentes. Nunca debe perderse la posibilidad de comunicar directamente principios, valores, formas de entender, la creación de saber y de transmitirla de manera directa. Solo a través de ese contacto personal se puede completar del todo la experiencia formativa. Hay que pensar y actuar global y localmente. Una universidad internacionalizada, abierta al mundo, consciente de la importancia de la participación en las redes internacionales de investigación, nunca debería perder al tiempo su compromiso con su espacio más cercano. Así como los mejores escritores son capaces de hacer universal un entorno muy próximo, como lo hizo Gabriel García Márquez con Macondo, o Miguel de Libes con La Castilla, un amuno con su dedicación salmantina, también las universidades tienen que ser capaces, tenemos que ser capaces de mejorar lo que tenemos más cerca, demostrando así nuestro compromiso con los objetivos de desarrollo mundial. Con motivo de su visita a México para la séptima Asamblea General Extraordinaria de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, el doctor Ricardo Rivero reflexionó sobre las universidades iberoamericanas y latinoamericanas y el modelo compartido de compromiso con el entorno y asociado al humanismo y desarrollo social. Creo que el 800 aniversario de la Universidad de Salamanca y otras efemérides que celebramos este año, como el centenario de la Reforma Cordobesa y siempre la importancia que tiene la UNAM, por supuesto, como una de las universidades más importantes y más antiguas de América, nos permite recordar que la universidad iberoamericana es una universidad socialmente comprometida y que está realizando un aporte fundamental a la equidad en las sociedades. No solo formamos élites, como ocurre en otros países, sino que extendemos la capacidad de escalar socialmente y la igualdad de oportunidades en toda la sociedad. Finalmente, abundó sobre la estrecha y antiquísima relación con México. Tengo que decir dos cosas sobre la Universidad de Salamanca. Primero, que es la única universidad española en la que ya en el siglo XVI hubo un rector mexicano. Los mexicanos, quienes venían de estas tierras, eran recibidos y son recibidos hasta hoy en Salamanca, como nuestros hermanos, con los mismos derechos y los mismos privilegios. De hecho, los estudiantes mexicanos en Salamanca abonan las mismas tasas académicas que los españoles, por esa historia de los mismos derechos. Tasas académicas que, por cierto, por el sistema universitario público español, que garantiza la igualdad de oportunidades, son siendo muy excelente la oferta, considerablemente más bajas que las de otros países del mundo. Y segundo, que el primer rector de la UNAM se formó en Salamanca. Así que la historia de las relaciones universitarias entre México y la Universidad de Salamanca tiene ya 500 años y hay que celebrarlo también. Con información de Leticia Mancilla y Víctor Barbosa e imágenes de José Luis Leone, Notimex.